¿Qué tal amigos de Next Noticias? Como lo habíamos prometido, estamos en una de las instalaciones, en las oficinas del Inter Miami, esta nueva franquicia que llegó a la Major League Soccer y que ha hecho mucha bulla, especialmente porque el año pasado para nosotros fue muy especial, tuvimos a nuestro capitán de la selección de Panamá, Roman Torres, en este equipo, así que le prestamos especial atención a esta franquicia. Y yo me encuentro, ni más ni menos, que con Terry Howard, ella es directora de tecnología del Inter Miami. Terry, muchas gracias por recibirnos. La verdad es que hemos quedado impresionados de la estructura que tiene un equipo como el Inter Miami y lo que se requiere para ser una franquicia de la Major League Soccer. Bueno, pues mira, empezamos el club en octubre. Yo empecé en octubre del 2018. Y nada, empezamos con la nada. Y Alberto y otros nos han ayudado mucho a establecer lo que es el equipo y la tecnología. Pero estamos creciendo, estamos en una evolución. Pero tenemos el apoyo total de lo que es Jorge Mas, nuestro dueño, y estamos ahí creciendo. Y ha sido una experiencia y una jornada que estamos empezando ahora. Terry, hábleme un poco sobre específicamente hacia dónde va dirigido el tema de la tecnología. ¿Se refiere a la tecnología de la empresa como tal o a la tecnología enfocada al deporte? Bueno, estamos haciendo las dos cosas. Hemos traído unos equipos y unos entrenadores nuevos este año que están más enfocados en lo que es el video, en la data. Estamos trabajando con el Major League Soccer, sensors que tienen los jugadores para poder captivar la información de ellos. Cómo podemos ayudarlos con lo que es los injuries. Y nada, la data es muy importante para el equipo. Cómo podemos coger esa data, todos los videos para poder transformarla y educar no solamente a los jugadores, pero a los entrenadores para que puedan ellos ayudarlos. Terry, ¿cómo es trabajar para una mujer en un mundo de hombres, lidiar con los coaches? Sabemos que hay algunos coaches que son especiales, tienen su temperamento y más cuando los resultados no se dan. Manejar toda esta data que usted me habla, cuántos kilómetros recorrió, su frecuencia cardíaca, sus lesiones, recuperaciones. Manejar esa tecnología y pasarle esa información a los coaches para que la utilicen en pro del equipo. Pues estamos trabajando en eso ahora mismo. Acuérdate que somos unos bebés y estamos empezando. Lo que nosotros tenemos que enfocarnos en la tecnología es darle las herramientas a esos entrenadores que necesitan. Si es todo lo que es cámaras y servidores, computadoras, todo lo que me pedí, projectors, televisiones. Y darles a ellos para que ellos puedan abarcar y hacer lo que tienen que hacer. Y aquí estamos para ellos. A mí me dijo un entrenador un día, yo me reuní con él y le digo, mira, yo creo que debemos de hacer esto. Y me dice, no, 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 mira, tú te quedas con tu tecnología y yo me quedo con los entrenamientos. Yo sé cómo entrenar jugadores y tú haces lo que tú tienes que hacer. Porque yo estaba dándole como idea cómo podemos estructurar las cosas. Y nada, hay que respetarlos y hay que darles lo que necesitan para poder ellos abarcar y construir un equipo ganador. Terry, precisamente en ese camino, ¿cómo es para una mujer manejarse en este mundo de hombres que no es fácil? No, pues nada, mira, yo no me veo como mujer. Yo me veo como otro empleado que estoy ahí en el grupo. Y yo, y a mí me hablan y yo hablo y yo me meto en las cosas que tengo que meterme. Y algunas veces me meto en lo que no me tengo que meter para que por lo menos me conozcan. Y uno tiene que nada, tener esa disposición y esa confianza de decir, no, espérate, un momento, creo que tenemos que hacer esto o considerar esto y lo otro. Ah, mira, buena idea. Y así, nada, yo vengo de un mundo de fútbol, trabajé un poquitico para NASCAR, trabajé para el básquetbol team, a la NBA. Y estoy aprendiendo en este giro de deporte. Así que ha sido una cosa que estamos empezando. Somos unos bebés, pero tenemos un dueño fenomenal que tiene mucho interés y está comprometido en el valor de la tecnología. Y ha traído nuevos entrenadores que estoy muy, estoy aquí. ¿Eso está contento? Sí, emocionado y esperando para trabajar con ellos. Terry Howard, muchas gracias por el tiempo. La verdad es que es una entrevista muy enriquecedora, como conversábamos fuera de cámara. En Panamá todavía estamos en pañales, estamos muy lejos de tener estas cosas. Estamos luchando para que los equipos tengan jefe de prensa, para que vean por dónde vamos, para que vean por dónde vamos. Pero bueno, a esto es lo que se tiene que aspirar, ¿no? Esto es primer mundo y así es como se debe ver el deporte. Terry Howard, directora de tecnología del Inter Miami. Muchas gracias, Terry. Gracias, Santo.